Cambio, doy vuelta a la página. Dale. Síndrome de corazón roto. Un takotsubo. No, no me venga a decir que la va toda esta hora. No es anime, no es anime. No, se llama takotsubo. Takotsubo es el nombre del síndrome de corazón roto. Tal cual. Takotsubo. Sí. Y tú fuiste diagnosticada con eso. Sí, o sea, me dio un takotsubo. Por favor, cuéntanos de qué se trata este síndrome. Porque claro, suena como corazón roto, hay la cosa como romántica, sentimental. También puede ser, pero en el fondo es un síndrome que se suele dar más en mujeres que en hombres. Entre 35 y 55 años. Mira. A mí me dio en el 2016. Apareció en prensa, creo que fue un 9 de marzo, un 12 de marzo. Eva Gómez se fue a la clínica con un preinfarto. Eso era lo que aparecía en prensa. Era un takotsubo. En una situación de estrés, cuando uno está sometido a emociones fuertes, estrés que puede ser desde, insisto, desde algo familiar hasta mucho trabajo. Cuando te cargas con cosas que no puedes superar, a ciertas personas les da este takotsubo, por eso se llama síndrome del corazón roto, que a todas luces y en una imagen es un infarto. A mí se me detuvo el ventrículo izquierdo. Yo llegué a la clínica con el ventrículo izquierdo absolutamente detenido. Dijeron, es un infarto. Me metieron a pabellón, me hicieron un cateterismo y se dieron cuenta, en el camino, que no había primero daño vascular. Ni necrosis cuando un órgano del corazón se... Claro. Entonces dijeron, chuta, no, era un infarto, era un takotsubo. Que a la vista es lo mismo, pero claro, la recuperación es muy diferente. O sea, yo... A mí me costó mucho volver a caminar. Por ejemplo, estuve como dos meses que no era capaz de llegar a la esquina de mi calle. Yo salía a caminar todos los días con la Triana y había una tienda, no voy a decir la marca, que venden dulces, pan y qué sé yo en la esquina. Y uno le decía, vamos a comer un helado. Y vamos para allá y qué sé yo. Y a la mitad del camino decía, Triana, volvámonos. Re cansado. No era capaz de llegar, pero claro, hoy día entreno, tengo mi ventrículo izquierdo funcionando un 90%, si no, ya un 95% porque la última vez que me hice examen fue hace muchos años atrás. Estoy bien. Pero, ¿qué es la diferencia con el infarto? Que en el fondo el infarto te queda parte del órgano necrosado, hay daños vasculares, lo que no significa que no tenga que revisarme. Pero eso es un takotsubo.